dólares 100 dólares miramos y dos paquetes yo entre dos paquetes encontré de así y cree que 150 allá adentro de esa clase de dólar y acá la comenzaría noyland le entregó ahí y yo soy un indígena que soy pobre en boquerón de ya les anda y mira mi cara soy pobre y estoy llevando llevando esa plata en comisaría noyland ellos me dijeron que es falso pero yo no sabía si es falso o verdadero dos paquetes encontré ya entregué ya uno ahora estoy yendo a buscar ese paquete estoy llevando de nuevo y estoy yendo noyland es el camino que está por la noyland y yo estoy a punto de llegar ahí también ese es mi moto y yo soy un pobre que vive ahí luchando trabajando todavía pero vamos a ver qué pasa ojalá que pase bien y vamos a ver qué dice la policía y todo eso pero ese telé le voy a cambiar eso pero yo no he hecho nada sólo encontré al asfalto de esa clase plata y nunca en mi vida encontré una cosa y ahora tengo encontré encontré esas cosas que a quien estamos viendo y escuchando es edelicio charlo perez de una parcialidad de la comunidad ya albe zanga de boquerón contó como ustedes ya lo estaban escuchando haber encontrado dos fajos con dólares y decidió entregarlos en la comisaría de noyland donde supuestamente le dijeron esto fue el 2 de agosto aparentemente y le dijeron que esos billetes eran falsos estamos en comunicación con el comisario félix alonso de la comisaría de noyland justamente comisario cómo le va buenas tardes sí muy buenas tardes comisario qué puede decirnos con relación a este vídeo que ahora está recorriendo y que habla de que este joven este ciudadano paraguayo encontró dos bajos de billetes en dólares sí así mismo efectivamente se hizo este procedimiento en fecha 2 de agosto del corriente en la a la altura del kilómetro 424 al costado de la ruta número 9 este señor estaba buscando leña en la que en un momento dado encontró dos fajos de billete envuelto en una bolsa de polietileno eso fue en fecha 1 de agosto el hallazgo al día siguiente en fecha 2 de agosto dio aviso a la policía nacional en la que inmediatamente personal policial de parte de la sección de seguridad ciudadana de acá de noyland que tiene su oficina acá pegado a la comisaría se fueron a hacer ese operativo acudieron hasta el lugar se fue un oficial interviniente acompañado por un perito se constituyeron hasta el lugar labraron acta y los billetes fueron inspeccionados por el perito interviniente en la que se pudo constatar que se trataban de billetes no auténticos billetes de dólares de 100 dólares o sea al momento comisario al momento de inspeccionar de revisar de abrir ese ese paquete ya el perito dijo estos son falsos sí sí son ellos son profesionales el nisco para ese tipo de actividades inspeccionó los billetes y se percató de que efectivamente eran billetes falsos ya que no contaban con ninguna medida de seguridad con la que tiene que contar un billete auténtico y dónde están ahora los billetes los billetes por orden fiscal ya que no se llegó a utilizar para cualquier hecho delictivo estos billetes dispuso que se le abre acta de procedimiento que se informe y que se quede como evidencia acá dentro de la oficina de estos personales que son de la sección de seguridad ciudadana de neiland encabezado por un oficial primero interviniente que viene a ser el subjefe de esa sección de nombre victor verón quien el fiscal quien el fiscal actuante en aquel entonces estuvo de turno según me había informado este oficial el fiscal sosa sosa si que tiene su oficina en filadelfia fiscal césar sosa si no me equivoco o sea si yo me voy y busco esos billetes voy a encontrar ahí en la oficina de seguridad ciudadana de neiland si si tenemos acá con el acta de procedimiento lacrado a disposición de las autoridades competentes estamos hablando si hacemos al cambio hoy en día unos 150 millones si más o menos aproximadamente si es que era era billete auténtico iban a alcanzar esa suma en guaraníes a ver el lugar donde encontró este joven estos estos fajos de billetes una zona por donde a ver circula gente del crimen organizado ustedes que presumen en realidad es el hallazgo se produjo al costado de la ruta número 9 que viene a ser la la trastaco si o sea alguien puede haberlo lanzado 24 y no 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 sabría decirte eso pero se presume que alguien habrán escondido normalmente suelen haber controles policiales de esa zona ahí en a la altura del kilómetro 4 23 hay una comisaría que viene a ser la comisaría 13 cruce boquerón normalmente se suelen hacer controles diurnos nocturnos de esa zona y no se descarta que estos individuos se hayan percatado de dicho control y que hayan arrojado un kilómetro antes dichos billetes no auténticos lo raro es que recién ahora ¿verdad? se haya viralizado este video se haya publicado este video porque que ya ocurrió en agosto inicio de agosto ¿verdad? si así mismo lo raro es que hoy día ayer entre hoy se se viralizó este video si señor bueno están guardados lacrados estos billetes entonces detenidos como evidencia por orden fiscal así mismo señor bueno perfecto gracias comisario feliz alonso a las órdenes hasta luego hasta luego señor gracias